Música ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Voces Rovirenses aquí estamos una vez más para acompañarlos en una entrevista muy interesante sobre todo porque tiene que ver con nuestra provincia de García Rovira y hoy nos acompaña David Caona ¿Cómo está? Él es el director de la serie Encuentros Cercanos cuéntanos un poquito de este proyecto tan bonito que llega a nuestra provincia Gracias por la invitación a estar en este espacio pues Encuentros Cercanos es una serie de 8 capítulos de 50 minutos cada uno es una producción hecha por la Contrabanda que es nuestra empresa y con producción con el Canal 3 y el Canal 13 con fondos desde el Ministerio de Telecomunicaciones, el MENTIC es una serie que se ha estado grabando ya por varias semanas aquí en la provincia de García Rovira y en algunos municipios de Boyacá hemos estado por Soatá, Tipacoque, en Capitanejo, San José de Miranda y aquí en Málaga ya esta es la cuarta semana de filmación y estamos aquí en Málaga es una serie digamos que habla sobre una mujer que busca a su esposo desaparecido pero a través de una serie de eventos fantásticos se convence que ese esposo desaparecido fue raptado por extraterrestres y esta historia se desarrolla como en todo el Cañón del Chicamocha habla de ciertas verdades y hechos duros de la historia de nuestro país y al mismo tiempo se basa en el género fantástico como excusa para hablar de estos temas difíciles de la mano de los extraterrestres Siempre lo hemos intentado, hablar de estos temas sin que suene como a tema de violencia sin que siempre sea la protagonista, digamos los escándalos que se dieron y las desapariciones porque es un tema que muchas familias vivieron en cierta época entonces interesante pues bastante equipo hemos visto que ha recorrido la región, eso ha traído pues que mucha gente hable de ella ¿Ese era el propósito o simplemente lo encantaron los paisajes de nuestra provincia? Sí, pues hablar de la realidad de nuestro país siempre es necesario, ¿cierto? como un ejercicio de memoria y discusión de nuestros retos, digamos, sociales pues yo soy de Huebsa, un municipio también de Santander y el Cañón del Chicamocha siempre ha sido como un escenario como cercano a mí entonces estuvimos en un par de producciones anteriores en la parte más abajo del río como en Cepitá y en Jordán y quisimos ir como río arriba, ¿no? como conocer dónde nacía el Cañón y esta parte como de la provincia de García Rovira en Santander que no es un corredor como tan común para estas producciones es un corredor norte del país que nos parecía que valdría la pena explorar porque tiene una belleza del Cañón única, ¿cierto? como unos escenarios muy particulares y una cuenca como hidrográfica que servía para el proyecto y precisamente esos paisajes que atraen y no solamente pues se quedan en el bueno, esa podría ser una provincia potencial para, digamos, estos proyectos de producciones audiovisuales, generar aún mucho más contenido para que, digamos, las personas conozcan también un poco más de este territorio eso también pues hace parte de la televisión regional como tal, ¿no? Sí, son como de los bonus tracks de estas producciones, ¿cierto? está como la historia que nos compete, como la realidad que nos afana y al mismo tiempo se vuelve como una especie de carta de presentación turística, ¿no? como un derivado de todos esos proyectos culturales cinematográficos lo que uno espera como realizador y productor es que las administraciones locales, las personas que viven aquí en estos espacios se inquietan también de la misma manera que nos inquietamos los que no somos de aquí, ¿cierto? y de alguna manera también propongan proyectos, ¿no? y esto genere un eco en términos artísticos no solamente en el audiovisual y en la cinematografía sino en todas las expresiones locales de la mano del arte que merecen ser visibilizadas Claro, y realmente las producciones audiovisuales en sí es arte, ¿no? es como mostrar una realidad, una historia detrás de unos planos, detrás de unas secuencias que pues realmente nos llevan a viajar hacia esas historias Cuéntenos un poquito también del equipo que viene trabajando con usted ahí Santandereanos, ahí García Rovirenses Sí, el equipo que conforma el crew de producción de Encuentros Cercanos es un equipo multifacético de distintas partes del país hay gente de Santander, hay gente que invitamos a trabajar de aquí de la provincia de García Rovira, de Málaga, de Capitanejo hay gente desde Cali, desde La Costa, de Bogotá, de Medellín del sur del país, de Santandereanos, como les contaba y no solamente este equipo que viene de como estas regiones entra a hacer parte del proyecto sino también las personas que invitamos a trabajar con nosotros delante y detrás de cámaras, ¿cierto? la mitad del talento artístico que hay actuando con los actores profesionales que vienen con nosotros son personas locales aquí que conocen de la cotidianeidad que tienen como el acento, las corporalidades y también las personas que nos ayudan en los equipos de producción como para servir de soporte de proveedores donde nos hospedamos los hoteles, las casas, el transporte, la alimentación las cosas que compramos para intervenir los espacios pues se vuelve como un impacto puntual de estos proyectos para la economía de las regiones por donde estamos es muy importante dejar en claro siempre digamos que estos proyectos traen un poco más de movimiento de economía detrás de ellos cuéntanos un poquito también de esa variedad de actores por ahí vimos a una actriz muy conocida y que apoya muchísimo esta televisión pública Sí, pues la protagonista de Encuentros Cercanos es Aida Morales que hace el papel de Gualdina Piracoca que es la campesina digamos santandereana que está buscando a su esposo el coprotagonista de la serie es Salvador Bridges que es un hombre, un profesor como de capitanejo que tiene como un afán de recomponer como este espacio como educacional fracturado por la virtualidad, ¿cierto? y Ángela Niño que es protagonizada por Mónica Chávez que es otra gran actriz que es una mujer que vive entre Soatá y Málaga, ¿cierto? y son como este trío de amigos que cuentan esta historia hay otros actores profesionales conocidos como Brian Moreno, Alberto Cardeño un grupo de actores de Webster Santander también con los que hemos trabajado que terminan de componer como el talento artístico de esta producción cuando podemos ya disfrutar de la producción en qué medios también pues realmente podemos adquirirla y conocer muchísimo y sobre todo lo bonito que ustedes querían plasmar desde esas imágenes Encuentro Cercanos es una producción hecha por la contrabanda como les decía que es nuestra productora en coproducción con el Canal 3 y el Canal Troque serán como los dos canales encargados de sacarla al aire pensamos tal vez sobre el mes de marzo eventualmente esta producción llegará a los demás canales públicos y tendrá como una gran visibilidad a través de todo el espectro público nacional la televisión pública y el Ministerio de Telecomunicaciones están haciendo como una apuesta grande como a generar, descentralizar más bien como los escenarios de producción y contar historias a lo largo y ancho del país y yo creo que eso es lo que se percibirá al menos de parte de esta producción Y contar esas historias que nacen de la idea de una persona cuéntanos un poquito de dónde surgió la idea cómo nace y realmente se proyecta hacia la televisión pública Sí, pues este proyecto sale de varias inquietudes como les contaba salía también de la inquietud de nuestras realidades de la creación de la JEP, de nuevas verdades que han salido a flote que hablan como de nuestras duras realidades violentas a lo largo de los últimos, no sé, más de 60, 70 años y también de alguna manera conocer a algunas personas hacia esta parte de Boyacá y Santander que han tenido como ciertos encuentros fantásticos es de alguna manera buscar como un aire fresco para hablar de estas cosas difíciles que nos acontecen como colombianos desde lo fantástico entonces es algo que siempre está como entre nosotros estas inquietudes como de la realidad, del realismo, de la crudeza para traer esta historia de encuentros cercanos ¿Cómo es este tema de transmitir un mensaje de la parte audiovisual? nosotros pues de alguna manera también hemos tenido el acercamiento a hacer producciones audiovisuales a mostrar nuestro territorio de alguna manera con historias reales pero ustedes que ya llevan mucho más tiempo que ya llevan digamos la trayectoria pues cuéntanos un poquito ese tema de convertir no solamente un paisaje que vemos, que analizamos siempre que pasamos por el Cañón del Chicamocha pero esta vez transmitirlo, mostrarlo de una manera pues ya más fotográfica porque realmente eso lleva un trabajo más profundo aún La cinematografía es un arte por supuesto y cuando uno es de una región y tiene inquietudes ligadas como a sus narrativas y a sus historias surge naturalmente, ¿cierto? no necesariamente uno tiene una necesidad de dar un mensaje eso es algo, eso es una lectura que puede hacer un espectador lo que uno tiene como creadores son inquietudes cosas para discutir, ¿no? cosas para discutir de la mano de personas de la mano de escenarios, ¿no? y esa discusión cuando se enmarca como en un escenario concreto como Málaga, como Capitaneja, como Zohatati Pacoque adquiere otra dimensión, ¿no? esa dimensión adquiere un valor agregado para las personas que están allí pero lo que primero nos afana como creadores es esa narrativa, ¿cierto? de esas constantes que hay en esas cotidianidades tan duras de las personas que viven allí quienes están como en el mundo del arte digamos, un artista de Málaga no necesariamente es artista por estar en Málaga, ¿cierto? su persona natural tiene una inquietud que genera una obra, ¿no? es cuando se evalúa esa obra que uno se da cuenta que está en Málaga, ¿no? pero las expresiones genuinas creativas nacen de las personas que tienen como algo que les inquieta a su alrededor, ¿no? a nosotros como contadores de historias pues nos inquietan ciertas realidades como les decía de nuestro país, ¿no? y cuando las enmarcamos en un espacio adquieren otra dimensión y se vuelve importante por esa dimensión espacial y geográfica en la que está pero digamos que en eso vivimos, ¿cierto? como preguntándonos qué está sucediendo de qué manera ha sucedido cuál es la memoria que ha generado y por eso llegamos como a otros espacios fuera de los espacios centrales del país, ¿no? Bueno, David, muchísimas gracias por estar en Voces Rovirenses por aceptar esta invitación a sentarse a hablar un poquito de estas producciones y sobre todo de este arte tan bonito que es la producción audiovisual muchas gracias y esperamos disfrutar de este proyecto A ustedes, muchas gracias por estar aquí y pues para que estén pendientes de los encuentros cercanos de La Contrabanda si quieren seguirnos en nuestras redes también estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como La Contrabanda Producciones y ahí estaremos como contándoles cuándo va a ser el estreno cuándo saldrá el aire y cuándo eventualmente venimos por aquí a estrenarla A ustedes, muchísimas gracias por conectarse con www.vocesrovirenses.com.com Recuerden, pues, todo el contenido audiovisual que generamos también para Voces Rovirenses TV Hasta una próxima Gracias, David A todos ustedes Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!